Aunque nuestro mundo parezca incierto Quiero decirte que este amor es cierto y que es de verdad Pues te amo tanto, tanto, por ti mi vida me atrevo a dar Pues pa' querer como yo te quiero Hace falta un amor sincero que no has de encontrar Pues te prometo